La Clínica Vilapar del Grupo Policlínica ha presentado esta mañana en sus instalaciones de la calle Corona en la ciudad de Ibiza su nuevo servicio de diagnóstico PET-TAC. Se trata de una técnica diagnóstica poco invasiva que une dos procedimientos. Por un lado, una tomología de emisión de protones que nos aporta la información necesaria sobre el metabolismo de los tejidos y órganos del paciente. Y por otro, una tomología computada que ofrece información sobre su morfología. Esta prueba diagnóstica de última generación permite detectar un gran número de patologías de manera precoz. Siempre relacionamos la medicina nuclear con el tratamiento o el diagnóstico de la patología oncológica. Pero la medicina nuclear tiene otras aplicaciones. También sirve para diagnosticar enfermedades metabólicas, enfermedades digestivas, enfermedades inflamatorias. Hoy mismo se han sometido a este procedimiento los primeros pacientes ibicencos. Diversas representantes de las asociaciones de la lucha contra el cáncer también han asistido a la rueda de prensa para conocer de primera mano las innovaciones que ofrece este nuevo servicio. Para nosotros es quizás el fin a un proyecto que lleva en sí casi tres años y es una fase tres, por decirlo así, después de que toda la clínica Vila Park se abriera como clínica Vila Park. Hemos ido creciendo poquito a poco y este era quizás el último proyecto que nos quedaba desde los inicios del proyecto general, por decirlo así. Entonces la consecución y el poder abrir un servicio de medicina nuclear en una isla como Ibiza ha sido un esfuerzo muy grande. El equipo médico y técnico ha valorado como un día histórico para la medicina de diagnóstico en la Pitiusa Mayor ya que permitirá a los pacientes de Ibiza poder obtener resultados diagnósticos evitando los molestos traslados que hasta ahora han tenido que sufrir. Es un día histórico porque quizás nadie imaginaba que la clínica Vila Park pudiera montar un servicio de medicina nuclear en una isla como es Ibiza para atender a pacientes de Ibiza y Formentera y consideramos que es un hito y que la calidad de los pacientes, sobre todo pacientes oncológicos, evitando la necesidad de trasladarse a otras áreas de la península o bien a Palma de Mallorca que es la isla más cercana donde sí que hay dos servicios de medicina nuclear, pues creemos que contribuimos precisamente a mejorar esa vida de los pacientes. Este nuevo servicio incluye un convenio con el sistema de salud de las Illes Baleas por lo que podrán disfrutar de ella todos los pacientes que lo necesiten.